El copiloto de un avión de United con 186 pasajeros a bordo se desmayó en pleno vuelo de Houston a San Francisco, pero la aerolínea aseguró que la aeronave aterrizó sin complicaciones en Albuquerque. Ayer ocurrió un hecho similar en el que lamentablemente el capitán del avión perdió la vida. Luis Mejit nos presenta la historia. Fue un aterrizaje perfecto pese al desmayo de copiloto. La emergencia obligó esta mañana al vuelo de United, que iba a San Francisco, a descender en Nuevo México. Ayer hubo otra emergencia médica a bordo, pero mucho más grave en este vuelo de U.S. Airways. El Air Max 320 volaba de Phoenix a Boston con 147 pasajeros cuando el capitán comenzó a sentirse mal. El copiloto tomó control de la nave y aterrizó sin incidente en Syracuse, Nueva York. Cuando llegaron los paramédicos, el capitán, Michael Johnston, de 57 años, ya estaba muerto. Los expertos dicen que los pasajeros nunca estuvieron en riesgo. El copiloto tiene mayormente la misma capacidad o la misma antigüedad en el vuelo que el comandante. A veces un poco menos, pero no hay problema por eso. Incidentes como este son muy poco comunes. La Agencia Federal de Aviación reporta que ha habido ocho muertes de pilotos en vuelos durante los últimos 20 años. Un número muy bajo, especialmente teniendo en cuenta que cada día las aerolíneas comerciales estadounidenses realizan más de 27 mil vuelos. Así y todo. Muchos pasajeros hoy se preocupan por algo en lo que hasta ayer no habían pensado, la salud de los pilotos. La verdad que sí, solo Dios sabe el día, la hora y el momento que va a dejar uno de respirar. Hace casi 10 años el piloto lo habían operado del corazón, pero exámenes psicofísicos cada seis meses concluyeron que no tenía problemas para volar. Seguía volando ya que la compañía seguro recibía los reportes de la Agencia Federal de Aviación, o sea del psicofísico, que estaba bien, que lo podía seguir haciendo. Aunque triste y poco usual, la muerte del piloto no es motivo para que los pasajeros se pongan nerviosos. Estadísticamente el avión sigue siendo el medio de transporte más seguro. San Francisco, Luis Mejía, Univisión.